Muy bien, señor Juan Brasel, ¿y qué cenamos hoy, por amor de Dios? ¡Cenamos pescado, Cala! ¡El pueblo de hamburguesa! Aguante el pescado. Se los muestro rapidito, tenemos poco tiempo, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer unas hamburguesas de pescado, en realidad son unas hamburguesas de mar, porque es pescado más, el más barato que encuentres en la pescadería, y unos bichitos de mar, en ese caso langostinos, y también mejillones incrustaditos. ¡Ah, bueno! ¡Pero empresa! Hay vegetales, maestro, ¿eh? ¡Ay, qué rico! Yo voy a empezar cocinando por un tema de tiempos, y después te muestro cómo lo hacer. Ahí ya tiene la terminada. Mirá, 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 mirá. Mirá lo que es, flor de medallón, amor mío de mi vida. Mirá lo que es. Ahí lo ves, a la una, a las dos, y a las tres. Con mucho cuidado, dedicación, precisión, y en mero, vamos, adentro. Que se vaya cocinando. No muy fuerte, porque si no se va a poner demasiado, demasiado. Vamos a hacer dos. Dale otra. Vamos a hacer dos. Ahí le entran tres. Estoy cuidando los costos, Cala, estoy cuidando los costos. Ahí va. Ahí, entonces, a cocinarla de un lado, después le damos vuelta, cocinamos del otro. Se va a cocinar todo al mismo tiempo, y vas a ver cómo el langostino incrustado, el mejilloncito, que en este caso son crudos, le dan como una ondita por un color extra. El sabor, el sabor. Para hacer la mezcla, también utilizo mucho vegetal. Morrones de tres colores, cebolla morada, un poquito de zanahoria, que lo único que voy a hacer acá es, la estoy salteando. Pero veo que no las va a poner crudos en el procesador. No, 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 los voy a poner apenas, apenas cociditas. Le va a subir el sabor de esa manera, amigo. Le subo el sabor y le bajo la cantidad de agua, porque en ese salteado van a perder agua. Esto acá, un poquitito de ajo. Sí, señor. Ahí va. Con esto tenés un sabor espectacular. El resto va a ser perejil, que ya se lo voy a poner acá. Entonces, dorás levemente los vegetales que vos tengas, picadísimos, picadísimos, no te voy a decir Bruno A, porque eso es de la escuela, pero muy picados, y vas directo a hacer la mezcla. La mezcla, ¿cómo se hace? Por kilo de, en este caso, merluza, cualquier pescado que esté bueno, que esté fresco, que lo olfates y esté con aroma a mar y no a puer. Cuerto, lo vas a procesar con una clarita, por kilo, una clarita, ahí, para que termine de tomar. La proteína sola te lo toma, pero la clara le va a venir bien. Nos trajo la corriente. Pizca de sal, un poquito de pimienta negra. Ahora te muestro cómo armarlo, que es lo más importante. Igual tenemos mayonecitas preparadas, por las dudas y eso. Y entonces, agua ahí, y le doy. Una clara y condimento, nada más. Exactamente. A ver si está. Falta un poquito más. Ahí, agarra sola, ¿eh? Es pescado, obviamente, también la podés hacer de pollo. Antes charlábamos con Marín y me dice, hay gente que le gusta mucho la combinación del pollo y, ¿se va fue Marín? Sí. Del pollo y el pescado, bueno, puede hacerla de pollo e incrustar en los langostinos. Sí, hay pollo de mar también, que sería una opción. Exactamente. No, no, está muy bien, está nada. Tiene buen precio. Tiene buen precio. Vos acá combinás, agarrás el pescado más económico y fresco con, le das un gustito con un par de... Sí, discúlpeme que le toquete la saboresta. Toquete, cada la toquete, el día de su cumpleaños pasa cualquier cosa. Vienen bien, vienen muy bien. Están dorando bien. Ahí. Tranquilina, tranquilina. Muy bien. Entonces, enfriaron los vegetales, los tengo acá, se los agrego. ¿Y cuáles eran? Ayúdenme la memoriosa. Morrón de colores, un poco de cebolla, en este caso morado, un poquito de ajo, un poquito de zanahoria, perejil que le voy a agregar acá. Bien. Calculale medio de cada, no es mucha cantidad. Un poquito más de pimienta negra. A gusto, como dicen por ahí. A gusto. Y yo acá, ¿qué hago? Esto ya tenía la clara. Mezclo un poco y si veo que está muy blando, ¿qué le voy a agregar? ¿Qué le voy a agregar? Un poquito de pan rallado, ¿sabés para qué? Para que genere un poco de textura. Esto ya tiene un aroma tremendo. Qué rico, ¿eh? Un poquitito, ¿eh? ¿Por qué? Porque no quiero que esté tan, tan blando. Gracias. Y una buena forma que los chicos coman pescado, ¿eh? Gracias, Cala. Sí, fíjate ahí, se notan perfectos. ¿Lo ve, Calita? Mirá, están como incrustados, ¿vio? Cuando uno se mete ahí en una... Estampados. ...en una mina y están ahí las partes de... De la piedra preciosa incrustada. Claro, qué lindo, es una obra de arte. ¿Ha estado mucho por ahí, Cala? ¿Mire usted? ¿Me gusta qué lindo? Qué bueno, un resto fósil ahí adherido en la piedra. Tengo esto acá listo. Vamos a armarlo. Folex o papel plástico abajo, un lindo aro. Las pusimos de ese tamaño porque el pan era grande. Vos las vas a hacer del tamaño del pan, ¿para qué? Para que no se pierda dentro del pan, básicamente. Folex abajo, papel plástico, fin, lo que vos tengas. Tenemos acá el aro, aro, aro. Y hacemos... Hay varias maneras. Una es esta, mirá. Ponés directamente los langostinos al caer, ¿eh? No quiero perfección acá, ¿eh? No quiero que queden, no, y quedaron perfectamente en el centro. Las langostinas están perfectamente limpios de venado, sin cabeza, sin cola, sin nada. Exactamente, Cala. Y los mexilones. Vamos a hacer dos. Los mequilloncitos. Te voy a mostrar dos formas diferentes. Una es así, agarrás pedacitos como para que no se te bandee para los costados. Marino lo estuvo haciendo antes, me dice, guarda, no le pongas todo junto porque si no, terminan quedando muy en los costados los langostinos. Claro. Está lindo, ¿no? Está muy bueno. Ahí vas aplestando. Pero esto es recontra sencillo, no tiene nada del otro mundo. Esto es lo más importante. Son esas cosas que tenés adelante y no las ves. Sí, tal cual. Ahí, le doy, le doy, aplasto bien, queda bien agarradita, si querés le ponés otro fólex por arriba para darle más forma. Impecable. Y así como está, tenés la primera, va a quedar del otro lado. Y la otra, caramba, caramba, hacemos así, ponemos abajo primero todo esto y le vas incrustando. Ah, y le siembra el marisco. Cero marisco. Le sembrás el marisco después. Qué espectacular. ¿Va bien? Crudo. Ahí, crudito, crudito, crudito. Limpios y crudos. Limpios y crudos, un par de mejilloncitos. Está rico. Ahí. El sabor. Levanto y saco, levanto y saco. Tener las hamburguesas listas, las cocinas así. Antes de cocinar, recomendable que las mandes a la heladera un buen rato para que tomen un poquito de frío. Y en términos de cocción, por favor, no lo mutiles. No, no, no. El mercado se cocina mucho menos que la carne de vaca, mucho menos. Lo vamos a acompañar con la mayonesa que vos quieras. Yo suelo agarrar mayonesa y la proceso con remolacha hervida, zanahoria hervida, berro como en este caso, un buen puñado. O sea, hacía la remolacha que vos quieras. Acá tenemos tres, mirá. ¡Qué lindo color! ¿Les gusta? Ah, y tiene un variété de colores. Una paleta de colores. ¿Armamos? Me da ganas de pintar eso. Vamos con la de berro, que me encanta. Mayoriza de Juan Carlos Berro. Che, esta de berro tiene un poquitito de ajo y un chorrito de jugo de limón también, ¿eh? No es solamente eso. Pero, ¿sabes? Vamos con la de berro. No, no le podemos dejar de poner... ¡Lechuga! Linda cantidad de lechuguita. Esta está para servir calentita esta misma, Juan. Es que voy a servir esa calita. Mi amor de Dios. Apenas un poquito de sal. Venga, mi amor. Ah, no. Vamos con esta. ¡Qué, qué preciosidad! Venga, mi amor. Arriba. Y me da una cosa ponerle salsa arriba. No le voy a poner. Simplemente para completar el asunto. Al pan, en todo caso. Le vamos a poner al pan, esta que es de zanahoria. Acordate, con un poquito de ajo, un poquito de mayonesa común, todo procesado. Toquecito de ajo, toquecito de jugo de limón, sal, pimienta y lo tenés. ¡Verdamos! Te lo explicamos rápido, pero parece que lo entendiste perfecto. Perfecto. La receta la vas a encontrar en www.cocinerosargentinos.com No lo cierro. ¿Por qué? Porque quiero que se vea la hamburguesa. Sí, la verdad.